Ha abandonado, un exillado, en boca de tus manos de tu corazón Si como dijo, voy de la mano, de mis sueños tan carujos Y me importa poco que me diga el abierto Y el tiempo es el montón de nuestros vivos Para cumplir las ganas que empecé Yo siempre las jugo con equidad Oyendo a por si habrá ya sabiduría Y no pasa nada, sé que no me moriré Como dice la canción